Esto es a propósito. Están siendo engañados deliberadamente. Y se remonta a finales de los años 60, diría yo. Las cosas que se conocen de la teoría monetaria moderna, MMT, por sus siglas en inglés, creo que eran de conocimiento común al final de la Segunda Guerra Mundial. Si retrocedes y miras la financiación de la guerra, si observas los anuncios televisivos de la época, si miras las campañas para que los estadounidenses y británicos compraran bonos del gobierno, el ahorro patriótico, se entendía bien que el gobierno no necesitaba el dinero. Se entendía bien que la razón por la que se vendían esos bonos era para que los consumidores gastaran menos. ¿Por qué querías que gastaran menos? Para liberar recursos para el esfuerzo bélico. En otras palabras, entendían que el gobierno puede comprar todos los recursos. Puedes superar al sector privado, pero obtendrás inflación. En todas las guerras antes de la Segunda Guerra Mundial, nosotros y todos los demás siempre tuve inflación muy alta, porque el gobierno simplemente gastaba más dinero. Muy alta inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno apenas gastó más dinero. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies, y hoy finalmente tengo conmigo a un economista para hablar sobre la teoría monetaria moderna. Este es un tema que he querido discutir durante mucho tiempo, y estoy emocionado de tener conmigo al profesor Randall Ray, quien escribió un libro de texto completo sobre ello, titulado Modern Money Theory, a Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems. El doctor Ray es profesor de economía en Bard College y un académico seño en el Instituto de Economía Levy. Profesor Ray, muchas gracias por unirse hoy. Profesor Ray, muchas gracias por venir online hoy. Encantado de estar aquí. Profesor Ray, ¿puede explicar la MMT en pocas palabras y contarnos un poco sobre qué es y cómo se diferencia del modelo neoclásico estándar que la mayoría de los estudiantes todavía aprenden hoy en día cuando toman Micro 101 y Macro 101, solo como una breve introducción? De acuerdo. Entonces la teoría moderna del dinero simplemente la llamaremos MMT porque la mayoría de la gente la conoce así. MMT se centra muy específicamente en los sistemas monetarios de países que tienen su propia moneda soberana. Y lo que queremos decir con eso es países que crean su propio dinero de cuenta. Así que en los Estados Unidos tenemos el dólar, Gran Bretaña tiene la libra, y así sucesivamente. Así que tienen lo que decimos que es su propia moneda. La moneda se utiliza de muchas maneras diferentes. Entonces estoy hablando del dólar estadounidense como nuestra unidad monetaria. Y luego los gobiernos también emiten lo que llamamos moneda, que es el dinero en papel y las monedas. ¿De acuerdo? Y se usa en ambos sentidos. La mayoría de los países hacen esto. Tienen su propio dinero de cuenta y emiten su propia moneda. El segundo punto es que si un gobierno emite deuda, además de emitir moneda, como los bonos del gobierno en los Estados Unidos, tenemos los bonos del tesoro de estilo. UUIRO, a veces llamados notas, letras y bonos, dependiendo del plazo hasta el vencimiento, emiten su propia deuda en su propia moneda. Eso es importante. Así que el gobierno de los Estados Unidos no emite bonos en libras esterlinas del Reino Unido. Sin embargo, hay muchos países que emiten deuda en moneda extranjera. Y argumentamos que todas las cosas que afirmamos sobre las naciones con moneda soberana no se aplicarán al 100% a los países que emiten deuda en monedas extranjeras. Los gobiernos también imponen obligaciones. En el pasado, eran principalmente tarifas y multas. Hoy en día, son principalmente impuestos en su propia moneda y aceptan su propia moneda como pago de esos impuestos. Nuevamente, en los Estados Unidos, usas dólares estadounidenses para pagar tus impuestos. Si retrocedes en el tiempo, hasta alrededor de 1840, el gobierno de los Estados Unidos en realidad aceptaba moneda extranjera como pago de impuestos. Ya no hacemos eso. Y la mayoría de los países tampoco lo hacen. Bien, entonces si cumples con esas calificaciones, decimos que tienes una moneda soberana. Y luego, las afirmaciones que hacemos sobre estas se aplicarían. La más importante, la más controvertida, supongo, pero creo que la más obvia, es que no puedes quedarte sin tu propio dinero. Si creas tu propio dinero, no puedes quedarte sin él. ¿De acuerdo? Y así argumentamos que el gobierno de Estados Unidos no puede quedarse sin dólares estadounidenses. Siempre pueden emitir más. Ahora, en los viejos tiempos, cuando decíamos emitir dólares, en realidad queríamos decir que ponías en marcha la imprenta, imprimías dinero en papel, un sello que dice que esto es un dólar. Así es como realmente hacían sus pagos. Hoy en día, los gobiernos modernos no gastan de esa manera. De acuerdo. Y así podemos entrar en detalles sobre cómo los gobiernos modernos gastan, pero ya no es imprimir dinero. Están creando dinero cada vez que gastan un dólar. De acuerdo. Toma una forma diferente, mayormente electrónica ahora, pero crean dinero cada vez que gastan. No pueden quedarse sin dinero. Así que ese es el punto más importante. ¿Sabes, la razón por la que quería hablar contigo es que los gobiernos modernos y la TMM tienen mucho sentido. Normalmente me dedico a las relaciones internacionales, y en las relaciones internacionales, el realismo es el tipo de escuela que intenta analizar cómo funcionan las cosas. Para mí, la TMM es el equivalente de eso en el mundo económico, porque la TMM intenta observar cómo se circula y se crea el dinero, y cómo se interconecta con la política. El modelo neoclásico estándar intenta no mirar eso en absoluto, finge que es un hecho dado, y luego habla sobre la demanda y la oferta para explicar cualquier cosa y todo. Las cosas que no puede explicar generalmente inventan algún multiplicador de dinero divertido u otras ideas. Pero ¿por qué es que la TMM, en este momento, no es una forma principal de enseñanza en las universidades sobre cómo funciona el sistema monetario? Quiero decir, ¿es correcta mi interpretación de que la TMM sigue siendo una escuela de pensamiento menor dentro de la profesión económica? ¿Es una escuela minor de pensamiento dentro de la profesión económica? Permíteme retroceder a 1996. Fue cuando comenzamos este proyecto, el proyecto MMT. Lo que te dicen los libros de texto es que el gobierno recauda impuestos, obtiene dinero, y luego lo gasta, ¿de acuerdo? Y eso es lo que la mayoría de la gente cree, que el gobierno está esperando que llegue ese ingreso fiscal para poder finalmente gastar. Y sabíamos que eso no es correcto, ¿de acuerdo? Sin siquiera mirar cómo realmente gastan los gobiernos. Sabíamos que no podía ser correcto porque veníamos de una tradición macroeconómica keynesiana. Aquí tendría que profundizar mucho en la teoría, así que podemos omitirlo. Permíteme simplemente decir que sabíamos que eso no era correcto. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que realiza el gobierno para gastar? Sabemos que no es que tomen dinero y luego lo gasten. Sabemos que no es que tomen dinero y luego lo gasten. Entonces, ¿cómo es que están creando el dinero que gastan? Creo que puedo decir honestamente que ningún economista tenía idea de cómo el gobierno realmente gastaba. Así que comenzamos a profundizar en los detalles para ver cómo gastaban. Ese fue el primer paso. Veamos las operaciones reales involucradas en el gasto del gobierno, ¿de acuerdo? Para decirlo de manera muy sucinta, lo que sucede es que el Banco Central realmente realiza los pagos para el tesoro. Así es como se hace. Realizan esos pagos electrónicamente acreditando las reservas de un banco privado. Luego, los bancos privados acreditan el depósito a la vista del destinatario del gasto del gobierno. Así que si estás recibiendo cheques de jubilación del Seguro Social, los depositas en tu cuenta. Lo que sucede es que el banco envía esos cheques a la Reserva Federal. La Reserva Federal acredita las reservas del banco y el banco acredita tu depósito bancario. Así es como el gobierno gasta. Bien, entonces comienza con el Banco Central creando reservas. Así es como el gobierno gasta. Sabes, dentro de los conceptos, hay muchos conceptos en el mundo social de cómo pensamos las cosas. Y algunos de ellos están mal nombrados. Y algunos de ellos están muy, muy mal nombrados. Para mí, las reservas de la Fed son un ejemplo de un concepto extremadamente mal nombrado. Porque cuando pensamos en reservas, pensamos en algo que acumulas y tienes en el fondo. Pero eso no es lo que es, ¿verdad? ¿Podrías decirme qué son las reservas para la Fed? Sí, bueno, esto se remonta históricamente a la época en que los bancos realmente guardaban algunos billetes del Banco de Inglaterra en sus bóvedas como reserva. Así que si venías y decías, oye, no quiero este dinero en papel del banco local que recibí como pago, quiero convertirlo en billetes del Banco de Inglaterra. Confío más en el Banco de Inglaterra que en este pequeño banco del campo. Entonces tenían algunos de esos en reserva. De ahí proviene el término. Realmente tenían una reserva de esos. Hoy en día, las reservas toman la forma de una cuenta de depósito que cada banco privado tiene en el banco central. Así que en el caso de los Estados Unidos, todos los bancos tienen cuentas en el Banco de la Reserva Federal. Y así seguimos usando ese término reserva. De hecho, la reserva del Banco de la Reserva Federal es una cuenta de depósito que está en la FED. Y estas son solo entradas electrónicas, al igual que tu cuenta de depósito en tu banco es solo una entrada electrónica. No tiene existencia excepto como una entrada electrónica. Es tu activo. Tu depósito a la vista es tu activo. El depósito a la vista es el pasivo de tu banco. ¿Qué te deben? Te deben el derecho a retirar eso haciendo que realicen un pago por ti. Así que tu banco privado hace pagos por ti. Escribes un cheque o puedes hacer un pago electrónico. El banco debe hacer el pago por ti. Mientras sea legítimo y realmente tengas un depósito en la cuenta o una línea de sobregiro, deben hacer el pago por ti. Esto es exactamente lo que hace el Banco Central para el Tesoro. El Banco Central hace un pago para el Tesoro, al igual que tu banco hace un pago por ti. Justo como tu banco hace un pago por ti. ¿De dónde viene el dinero? Los bancos crean todo... ¿De dónde viene el dinero? Los bancos crean todos los depósitos. Así que tu banco creó tu depósito. El Banco Central crea el depósito del Tesoro. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay una analogía en que los bancos privados hacen por ti lo que el Banco Central hace por el Tesoro. Así que no hay nada místico o mágico en esto. Tu banco privado no puede quedarse sin depósitos. Al igual que la Reserva Federal no puede quedarse sin depósitos para el Tesoro porque siempre pueden crearlos. Ahora, puede que no estén dispuestos a hacerlo por ti, pero siempre podrían hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Lo llamamos hacer un préstamo. Siempre pueden hacerte un préstamo o permitirte tener un descubierto, que es lo mismo. Y el Tesoro siempre puede tener un descubierto en el Banco Central mientras esté dentro de las reglas de operación. La idea esencial que proporciona la MMT, al menos para mí, es que no puedes tener dinero en el mercado, en el sentido en que lo usamos hoy, sin también tener deuda. Los dos van de la mano en el ámbito privado. Los dos van de la mano para el Estado y se interrelacionan de maneras muy importantes. Y la otra palabra que está tan mal entendida es deuda soberana, porque usamos esta idea de que la deuda del país, del Estado, es equivalente a nuestra deuda en la vida cotidiana. Y esa es una imagen bastante equivocada. No es así. Y esa es una imagen bastante desagradable, ¿no? Sí, porque... Sí, porque las entidades privadas siempre pueden ser forzadas a incumplir con su deuda, mientras que el gobierno no puede ser obligado a un incumplimiento involuntario. Ahora, sabes que en los Estados Unidos tenemos este límite de deuda. Sí, así que nos enfrentamos a eso. Y el tesoro, si el Congreso no se organiza y aumenta ese límite de deuda, entonces el tesoro puede estar prohibido de hacer pagos que fácilmente podría ser, pero no se le permitirá debido a este límite de deuda que el Congreso ha impuesto al tesoro. Ahora, yo llamaría a eso un incumplimiento voluntario, porque el Congreso decidió voluntariamente forzar al gobierno a incumplir. Así que los incumplimientos voluntarios pueden ocurrir. Son extremadamente raros porque es una política estúpida. Te hace, ya sabes, no creíble. Hace que la deuda de tu gobierno no sea creíble, por lo que los países no hacen esto muy a menudo. Pero el incumplimiento involuntario es literalmente imposible. Sería imposible para el tesoro de Estados Unidos no poder hacer el pago porque lo hace el Banco Central, la Fed, y la Fed no puede quedarse sin sus propias obligaciones. Porque lo crea por sí mismo. Crea su propio activo. Es la única institución que... Eso no es cierto. A los bancos también se les permite hacer eso, pero solo a unas pocas instituciones se les permite hacerlo. Así que es una cuestión política. Sí, pero piénsalo. ¿Puedes quedarte sin tus propios pagarés? No, siempre puedes quedarte. ¿Puedes escribir más? Siempre puedes escribir más, y ellos también. La diferencia es que los pagarés del banco son ampliamente aceptados y los tuyos no. Los pagarés del Banco Central son aún más aceptados que los del banco. Así que esa es la diferencia. Cualquiera puede escribirte debo cinco dólares, pero no siempre puedes lograr que los acepten. Pero no siempre puedes lograr que los acepten. Lo difícil de entender es que pensamos que toda deuda en algún momento debe ser pagada. Y cuando escuchamos que el gobierno de Estados Unidos debe, ¿cuánto es en este momento? ¿Cuántos billones en este momento? ¿30 billones de dólares? 32 billones más o menos por ahí. Es una medida estúpida para empezar, pero cuando escuchamos eso nos hace sentir ansiosos. La narrativa dominante es que serán las futuras generaciones las que tendrán que pagar el gasto excesivo de hoy. ¿Puedes saber un poco sobre esto? Bueno, primero, la deuda del gobierno de Estados Unidos solo se ha pagado una vez en un año. Eso fue en 1837. No hemos pagado la deuda desde entonces. Ahora hay periodos en los que tenemos un superávit presupuestario. Esos son muy raros. Cuando tienes un superávit, en realidad estás reduciendo algo de deuda. Si tienes un presupuesto equilibrado, la cantidad de deuda pendiente permanece igual. Si tienes un déficit, la cantidad de deuda pendiente aumentará. Si tienes un superávit, la cantidad de deuda pendiente disminuirá porque cuando los bonos ven, digamos que un bono a cinco años vence, no lo renuevan. No lo refinancian y emiten otro bono a cinco años. Eso solo sucede si estás teniendo un superávit. Así que sí tenemos momentos, pero han sido muy breves. Solo hemos tenido siete periodos en los que tuvimos superávits presupuestarios y pudimos retirar parte de la deuda. De lo contrario, la deuda ha crecido cada año desde 1789. Así que simplemente no es cierto que tengas que pagar la deuda. Nuestra relación deuda-PIB no es solo que la deuda esté creciendo. Está creciendo más rápido que el PIB en casi un 2% por año desde 1789. Así que crece más rápido de lo que crece nuestra economía y lo ha estado haciendo durante más de 200 años y siempre pienso en casi 250 años. Si algo puede durar 250 años, probablemente pueda durar unos años más. Ahora bien, ¿el gobierno alguna vez tiene que pagar la deuda? No, no tiene que hacerlo. Lo que tiene que hacer si tienes un bono a cinco años y vence y exiges el pago, te pagarán. Eso es todo. Pero emitirán otro bono a cinco años porque hay muchas personas que quieren más bonos del gobierno. El mercado de bonos siempre está sobresuscrito. En otras palabras, las personas afortunadas pueden comprarlos. Las personas desafortunadas se van sin un bono. Así que siempre hay más personas que quieren comprarlos que bonos que se están vendiendo. Quiero decir, desde el punto de vista teórico, ni siquiera es tan difícil entender la idea de que en una economía en crecimiento hay una demanda creciente de más dinero que se gastará en más cosas, ¿verdad? Así que naturalmente eso aumentaría. Pero la cuestión es que la deuda nacional es una especie de imagen reflejada del crecimiento de la economía porque haces ese punto en tu libro y es muy importante saber que la deuda pública son activos privados. ¿Podrías hablar de esto brevemente? ¿Puedes hablar de esto brevemente? Claro. Entonces cuando la mayoría de las personas dice dinero están pensando en su cuenta de depósito en el banco y el dinero en papel y las monedas. Y en general eso crece con el tamaño de la economía. Así que podemos decir que la oferta monetaria generalmente crece con la economía. Los bonos del gobierno son más como una cuenta de ahorros. Así que esos son los ahorros que están creciendo. Y sí, a medida que el país se enriquece más y más, la gente generalmente quiere que sus ahorros aumenten. Y los bonos del gobierno son el activo más seguro en cualquiera de los países ricos y desarrollados. El activo más seguro que puedes poseer es la deuda de tu gobierno. Más seguro que el oro. Sí, el valor del oro sube y baja. Probablemente siempre valdrá algo, pero no sabes cuánto va a valer. Los bonos del gobierno, si los mantienes hasta su vencimiento, nunca bajan de valor. Ahora bien, cuando cambian las tasas de interés, el valor de un bono cambiará inversamente. Así que cuando la tasa de interés sube, el valor que podrías obtener vendiendo tu bono ahora mismo antes del vencimiento bajará. Pero si los mantienes hasta el vencimiento, obtendrás el dinero que el gobierno prometió. Mientras tanto, siempre recibirás intereses sobre él. Por eso la gente compra bonos del gobierno. Son libres de riesgo en términos de incumplimiento y el dinero prometido siempre llegará. Ahora bien, existe el riesgo de capital, lo que significa que a medida que cambian las tasas de interés, si decides vender tu bono antes del vencimiento, su precio podría subir o bajar. Hay casos, sin embargo, tal vez solo para añadir a esto. Vivo en Japón y es muy interesante que la gente ha estado prediciendo el colapso de Japón durante unos 20 años porque la deuda del gobierno de Japón es la más grande del mundo y sigue creciendo y creciendo. Japón no colapsa porque precisamente por esto no puede, imprime su propio dinero. Pero hay casos en los que los gobiernos entran en default. Tenemos Argentina, notoriamente, tuveme el ejemplo de Grecia. ¿Por qué les sucede a esos países? ¿Por qué les sucede a esos países? Bueno, estas son siempre o con una excepción deudas denominadas en moneda extranjera. Y entonces, si eres argentina y emites deuda denominada en dólares estadounidenses, tienes que conseguir dólares para hacer esos pagos. Así que esa es la diferencia. No pueden simplemente imprimir dólares, tienen que ganar los dólares, generalmente a través de exportaciones o préstamos. Vas al FMI y dices, necesito dólares para cubrir mis pagos de deuda en deuda denominada en dólares estadounidenses. Vas al FMI y el FMI dice, bueno, la única manera de hacerlo es reducir el tamaño de tu sector gubernamental, despedir a tus trabajadores, romper tus sindicatos y aumentar tu tasa de desempleo. Entonces, te prestaremos algunos dólares. Así que dicen, bueno, ya sabes, en esos términos no lo vamos a hacer, vamos a incumplir. Así que eso sucede, pero los países que emiten su propia moneda y sus bonos en su propia moneda no incumplen. Sí, y Grecia va, por supuesto, endeudada en euros, que no es su propia moneda soberana. El primer artículo fue en 1992, advirtiendo al Reino Unido que no se uniera al euro. Es renunciar a tu propia moneda y perderás el poder soberano y te convertirás en un prestatario más. De todos modos, resultó que tenía razón. Así que advertíamos todo el tiempo que esto podría suceder y decidieron hacer un ejemplo de Grecia. Si no sigues nuestras reglas, entonces serás castigado. Ahora, eventualmente sabes, el BCE decidió que esa era una mala estrategia. Y Draghi dijo, cueste lo que cueste a partir de ahora, no dejaremos que eso suceda. A menos que resulte más tarde, a menos que seas Rumanía, entonces tal vez te suceda a ti. Así que el BCE siempre tuvo la capacidad de proteger a cualquier nación miembro. Y probablemente no permitirán que algo como lo de Grecia vuelva a suceder. Una pregunta real que tengo y que no entiendo es por qué los estados soberanos no imprimen las monedas de otros estados soberanos. ¿O por qué no es posible que digamos Suiza de repente comience a imprimir dólares estadounidenses, no imprimir como en estamparlos, sino como en entradas digitales? Quiero decir, el Banco Central Suizo podría abrir una hoja de cálculo y llamarla USD y simplemente ingresarlos allí y luego comerciarlos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero necesitas poder convertir para asegurarte de que tus llamados dólares valgan lo mismo que los dólares estadounidenses. Así que, en última instancia, tienes que poder convertirlos. Ecuador emite dólares y son equivalentes a los dólares estadounidenses. Y ambos circulan dentro de Ecuador. Pero Ecuador tiene que mantener una reserva de dólares estadounidenses para asegurarse de que no haya una salida de dólares ecuatorianos hacia dólares estadounidenses y una demanda para convertir todos esos. Por eso no es factible. de hecho, los países hacen esto y los bancos privados en Europa también lo hacen. Tienen cuentas de depósito a la vista en dólares. Otorgan préstamos hipotecarios en dólares. Hicieron mucho de eso antes de la gran crisis financiera. Y cuando la Reserva Federal tuvo que intervenir en el sistema financiero para salvar el sistema financiero de Estados Unidos, también salvaron el sistema financiero global al proporcionar dólares a los bancos centrales en países europeos, en Corea del Sur y en Japón que habían emitido cuentas denominadas en dólares porque tenían que cumplir con esas promesas de poder entregar dólares. Así que la Reserva Federal eventualmente gastó y prestó 29 billones de dólares para salvar el sistema financiero global al final de la crisis financiera global. Aproximadamente el 40% de todo eso fue fuera de los Estados Unidos porque había tanta deuda denominada en dólares emitida por bancos extranjeros. Así que se puede hacer, pero cuando llega el momento crítico realmente tienes que poder conseguir esos dólares. Entonces, el problema principal es que si alguien que no es el gobierno de los Estados Unidos en la forma de la Reserva Federal emite cuentas de depósito en dólares estadounidenses o lo que sea, básicamente está creando su propia mini moneda que otros bancos aún deben estar dispuestos a aceptar como pago y si no lo hacen entonces colapsa. No funciona, ¿verdad? Sí. El FED tiene que ser el banco central para todo el sistema global del dólar para evitar que colapse. Y la FED demostró que haría eso. ¿Es esto por la bondad del corazón de los estadounidenses? Es porque el dólar es la moneda de reserva internacional y para mantener ese estatus tienes que creer que la FED lo hará. Bien, y la FED demostró que lo haría y por eso el dólar sigue siendo la moneda de reserva internacional. ¿Qué pasaría si la FED no lo hubiera hecho? ¿Quién sabe? Otra moneda podría haber surgido para reemplazar al dólar en todo el mundo. Hay una institución más realmente, realmente interesante en toda esta pirámide de los balances entre los bancos y ese es el Banco de Pagos Internacionales en el cual muchos bancos centrales tienen cuentas. Tiene el BPI un papel estructural en el sistema monetario global ¿sí lo hace? Te dije, realmente no me ocupo de asuntos internacionales. Aparte de las reglas que se acuerdan, no sé mucho sobre sus operaciones. Está bien, pero a nivel nacional la idea a menudo es que el gobierno puede quedarse sin dinero y ya hablamos de esto. Pero Estados Unidos nuevamente evitó un cierre porque tomó una decisión política para evitarlo, para aumentar el techo de la deuda. pero creo que la gente cree que la deuda del gobierno es algo malo y quieren evitarla. Al mismo tiempo, tenemos banqueros centrales en la FED y especialmente banqueros de inversión, etc. La gente realmente gana dinero con el dinero. Necesitan entender la mecánica y lo hacen, pero el público en general todavía piensa en la deuda del gobierno como algo malo. ¿Cómo crees que en la población en general que tan bien se entiende cómo funciona realmente el sistema monetario? Oh, no lo es. Definitivamente no se entiende. Y creo que en mayor medida de lo que probablemente habrías pensado, esto es a propósito, están siendo engañados intencionalmente y creo que se remonta a finales de los años 60. Las cosas que se conocen de la MMT, creo, eran bastante conocimiento común al final de la Segunda Guerra Mundial. Si retrocedes y miras la financiación de la guerra, si miras los anuncios televisivos de la época, si miras las campañas para que los estadounidenses y británic compraran los bonos del Gobierstrang, D'Art, no, el ahorro patriótico. se entendía bien que el gobierno no necesitaba el dinero. Se entendía bien que la razón por la que vendiste esos bonos era para que los consumidores gastaran menos. ¿Por qué querías que gastaran menos? Para liberar recursos para el esfuerzo bélico. Entonces, en otras palabras, entendían que el gobierno puede comprar todos los recursos, puede superar al sector privado, pero tendrás inflación. En todas las guerras antes de la Segunda Guerra Mundial, nosotros y todos los demás siempre tuvimos una inflación muy alta. ¿Por qué? Porque el gobierno simplemente gastaba más dinero y subía los precios para poder dedicar esos recursos al esfuerzo bélico. Así que siempre tenías alta inflación. Todas nuestras altas inflaciones estaban asociadas con guerras. Eso era muy típico. Y sucedió en la Primera Guerra Mundial. Para los Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial no fue una gran guerra, así que no fue tan mala para nosotros como lo fue para Gran Bretaña. John Maynard Keynes escribió un pequeño folleto cómo pagar la guerra. Él enfatiza que no está hablando de dónde encontrar el dinero. Está hablando de cómo liberar los recursos. Necesitas que el sector privado deje de consumir. Dijo que una forma es el ahorro patriótico. Y luego, por supuesto, puedes tener aumentos de impuestos, racionamiento, controles de salarios y precios, y todo eso para tratar de prevenir la inflación. Así que el gran problema era combatir la inflación. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, usaron el plan de Keynes, y los Estados Unidos también adoptaron estrategias muy similares. Entonces intentas que la población ahorre. Intentas posponer todos los aumentos salariales. El gobierno trabajó con empresas privadas y sindicatos para acordar mantener los salarios estables durante la guerra, cuando, por supuesto, estábamos muy por encima del pleno empleo, y los trabajadores podrían haber exigido salarios más altos. Dijimos, te daremos la recompensa al final de la guerra. Así que se entendía muy bien que el gobierno no puede quedarse sin dinero. Encontrar el dinero no era el problema. Encontrar recursos era el problema, y eso se entendía. Pero en los años 60, los economistas, y tal vez todos tus espectadores lo saben, tienden a ser muy conservadores, orientados al libre mercado y antigobierno. No todo eso, por supuesto. Pero la mayoría, especialmente en América y en Gran Bretaña, lo que se llamaba economía política británica, que luego se traslada a los Estados Unidos y se convierte en nuestra moderna teoría del ciclo económico real clásico, nuevo consenso monetario, y todo esto. Así que es la gran mayoría de los economistas convencionales. Todos son antigobierno. Y lo que hicieron fue tomar la idea de la restricción presupuestaria del consumidor que se enseña en todos los cursos de microeconomía. El consumidor enfrenta una restricción presupuestaria, lo cual, por supuesto, es más o menos razonable en el caso de un consumidor. Puedes gastar tus salarios o puedes pedir prestado, pero tienes que tener mucho cuidado al pedir prestado porque puedes meterte en problemas. Aplicaron eso al gobierno y hizo job years de Murray en los años 60. Nunca había existido esta noción de que hay una restricción presupuestaria del gobierno similar a la de un hogar hasta finales de los años 60. Así que los economistas hicieron eso y convencieron a los políticos de que, al igual que un hogar, tienes que equilibrar tu presupuesto. ¿De acuerdo? Los gobiernos nunca se comportaron de esa manera, excepto bajo estándares de oro. Pero ya sabes, si retrocedes en el tiempo a Gran Bretaña, era común que el gobierno estuviera endeudado. En la América temprana, de hecho, los padres fundadores entendieron que era bueno que el gobierno estuviera endeudado, que era bueno para la población tener deuda del gobierno. Así que fue entonces cuando comenzó a cambiar. Hubo una reacción contra la llamada economía keynesiana y la restricción presupuestaria se aplicó al propio gobierno. Esto es fascinante. ¿Crees que tiene algo que ver con este movimiento ideológico, la lucha entre el capitalismo y el comunismo y la necesidad de controlar a la izquierda? Porque la izquierda son aquellos que dicen solo gasta, solo da a la gente lo que necesita y necesitas una contranarrativa para decir no tenemos el dinero, no tenemos el dinero, ¿verdad? Y esa es la narrativa que tenemos. Lo curioso es que la narrativa siempre desaparece o se pone en pausa cuando se trata del gasto militar. Hoy en día, claramente somos keynesianos militares, ¿verdad? Pero sociales, ¿cómo deberíamos llamarlos? Fanáticos de la austeridad social. ¿Crees que se remonta a la Guerra Fría? Bueno, sí. Ahora, en Europa en general, la red de seguridad del bienestar social era mejor y más fuerte que en los Estados Unidos. A finales de los años 60, los sindicatos eran más fuertes en general que en los Estados Unidos. Y es posible que la inflación que empezaron a tener se debiera a demasiada demanda. Y así hay una reacción contra esa parte, no contra el gasto militar, por supuesto, sino una reacción contra el gasto en bienestar porque estaban teniendo demasiada demanda y una reacción contra los sindicatos. Estaban pidiendo salarios demasiado altos y por lo tanto estaban teniendo algo de inflación. Creo que en el caso de los Estados Unidos se hicieron los mismos argumentos pero creo que eran falsos para los Estados Unidos. Aunque estábamos expandiendo el sistema de bienestar, estábamos luchando en la guerra de Vietnam y así el argumento era, ya sabes, y por eso tuvimos que controlar el gasto del gobierno. No creo que fuera cierto. Nuestra inflación llegó más tarde que en Europa. Fue más baja hasta que la OPEP cuadruplicó el precio del petróleo. Eso fue realmente lo que afectó a Estados Unidos. De ahí vino nuestra alta inflación. Así que creo que estaban señalando el lugar equivocado. No fue el sistema de bienestar. Pero sí, eso abrió la posibilidad de culpar al bienestar. Y luego tuvimos un periodo muy largo que finalmente culminó con Bill Clinton, quien eliminó el bienestar. Terminó con el sistema de bienestar en los Estados Unidos, un demócrata. Pero eso fue como la culminación de toda esa era de reacción contra el estado de bienestar. fascinante. Antes, en voz baja, dijiste que estabas susurrando patrón oro. Y creo que eso fue un gran cambio, no es así, cuando Nixon disolvió el patrón oro. En mi opinión, el sistema monetario bajo un patrón oro y luego lo que vino después fue en el 72, 73, son dos cosas diferentes. ¿Es correcto? ¿Por qué fue un cambio tan fundamental? ¿Por qué fue un cambio fundamental? Sí. Déjame comenzar. La mayoría de la gente piensa que el patrón oro era normal, que si retrocedía cientos, incluso miles de años, el oro era dinero y el valor de las monedas se determinaba por la cantidad de oro en ellas, y así sucesivamente. Esto es simplemente falso. El patrón oro fue principalmente un fenómeno del siglo XIX. Los países entraban y salían del patrón oro. En tiempos difíciles, siempre abandonaban el patrón oro, y luego, cuando se recuperaban, Rimmel y Karis y Uxt. Y luego, cuando se recuperaban, se trataban de volver. Nunca duró mucho porque el patrón oro impone demasiadas restricciones al gasto gubernamental y obliga a la austeridad en el país. La única forma de ganar con un patrón oro es siendo un exportador. Por eso, el mercantilismo era algo muy popular. Adam Smith escribió su libro en 1776 contra el mercantilismo, pero la razón por la que era popular era por el patrón oro. Así que, irónicamente, la única excepción donde la moneda estaba vinculada al oro y luego a la plata que duró mucho tiempo fue Gran Bretaña. Así que el Reino Unido realmente tuvo un estándar metálico y mantuvieron la libra bastante rígidamente vinculada a él durante todo ese periodo desde la reina Isabel hasta que lo abandonaron en la Gran Depresión. En ningún otro lugar se tuvo una experiencia tan prolongada con el patrón oro. Lo que estoy diciendo es que no era algo normal excepto en Inglaterra durante 400 años. De ahí vino la idea. Todos los países abandonaron el patrón oro durante la Gran Depresión. Creo que hay un estudio que muestra que los que lo abandonaron antes en realidad les fue mejor que a los que lo hicieron más tarde. Si lo abandonaste temprano, no tuviste una experiencia tan mala. Luego entramos en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial se celebró una reunión en Bretton Woods en los Estados Unidos. Hay una reunión en Bretton Woods en los Estados Unidos. Keynes fue el representante de Inglaterra para decidir qué tipo de sistema monetario íbamos a tener después de la Segunda Guerra Mundial. No querían adoptar un patrón oro porque típicamente esos solo duraban una generación como máximo y luego los países se salían. Keynes estaba proponiendo un sistema Bancor en el cual se tenía una moneda internacional no vinculada a ningún país en particular. De modo que ni ningún país en particular obtendría una ventaja como la que Gran Bretaña había disfrutado antes de la guerra y como la que Estados Unidos disfrutó después de la guerra. Pero Gran Bretaña era demasiado débil en las negociaciones. Estados Unidos consiguió el sistema que quería que es que todos estén vinculados al dólar y Small promete vincularse al oro. Funcionó bien pero solo funcionó durante una generación que es lo que suelen durar. A principios de la década de 1970 había muchas más reclamaciones de dólares en el mundo de las que se podían convertir en oro. Por cierto, los estadounidenses generalmente no saben esto. Los estadounidenses no podían convertir dólares en oro. Así que este es un tipo de patrón oro extraño. Solo los extranjeros podían convertir dólares en oro. Pero de todos modos, en el periodo posterior a la guerra, Estados Unidos era el principal exportador porque la industria estaba destruida en Japón y en Europa. Y así funcionó bien porque los países necesitaban el dólar para comprar exportaciones estadounidenses. Así que había una gran demanda de dólares. A finales de los años 60, había muchos dólares extra en el mundo y Estados Unidos ya no era el principal exportador. Estábamos perdiendo nuestras ventajas a medida que todos se recuperaban y Nixon podía ver lo que se avecinaba. Francia, bajo The Goal, lo presionó amenazando con convertir todos los dólares que tenían en oro. Así que Nixon abandonó el patrón oro y eso fue el final. Desde entonces hemos estado en un sistema de tipo de cambio flotante basado en el dólar. Penúltima pregunta. Un cambio nuevo que está por venir es que en este momento los únicos activos del Banco Central que las personas privadas podemos poseer son billetes y monedas, ¿verdad? Ese es el único activo del Banco Central que podemos tener sin pasar por una de las grandes instituciones. Pero ahora hay una propuesta sobre la mesa para cambiar eso y hacer que la moneda digital emitida directamente por los bancos centrales esté disponible para nosotros. ¿Crees que esto tendrá un impacto en cómo funciona el sistema monetario o es solo una nueva forma menor de activo? o es solo una nueva forma de activo? Bueno, depende exactamente de cómo se implemente. Así que si cada individuo va a tener una cuenta de depósito en el Banco Central, para mí eso plantea dos preguntas. Una es sobre la privacidad. Así que ahora el gobierno tiene directamente tu información financiera o al menos tiene acceso a ella. Podrían intentar imponer algún tipo de privacidad y no sé cómo lo harían. La segunda es cómo eso va a impactar el sistema bancario. Si observas lo que hace un banco tradicional, no estoy hablando de un banco de inversión como Morgan Stanley o algo así, porque están en un tipo de negocio diferente. Bueno, emiten depósitos y otorgan préstamos comerciales. Así que eso es la banca tradicional. Otorgan préstamos a empresas para que las empresas puedan comprar materias primas y pagar salarios a los trabajadores hasta que obtengan el producto y puedan venderlo para obtener ingresos. Así que estás creando depósitos que las empresas utilizan para pagar salarios y esos salarios se utilizan para comprar el producto de las empresas. Así que hay una especie de ciclo cerrado. Está financiando la producción y venta de bienes de consumo principalmente y otros insumos para los procesos de producción, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si el banco central se convierte en el emisor de depósitos? ¿Qué tipo de pasivos van a emitir los bancos comerciales? La ventaja de tener control sobre el sistema de depósitos a la vista es que es una fuente de fondos relativamente barata. Hoy en día en Estados Unidos los depósitos a la vista pagan casi cero y hay algunos costos de operar el cajero y el cajero automático y tener un vestíbulo razonablemente agradable en el banco. Pero han economizado mucho en eso al hacer que la gente use sus computadoras y nunca vaya al banco, ¿verdad? Mis estudiantes universitarios nunca han visto un cheque antes. Ni siquiera saben qué son, ¿verdad? Hacen todo en su reloj. Así que han reducido enormemente los costos de gestionar el sistema de depósitos. Entonces, ¿qué tipo de pasivos emitirán para financiar su posición en préstamos comerciales? Ahora, los bancos más pequeños todavía operan de esta manera. Los grandes bancos, Chase Manhattan y demás, para ellos es un problema mucho menor porque están involucrados en todo tipo de cosas. El mercado de préstamos comerciales puede desaparecer y probablemente no les afectará en absoluto. Lo que hacen es securitizar todo, de todos modos. Simplemente empaquetan valores y los venden a fondos de pensiones. Pero los bancos más pequeños, no sé cómo esto les va a afectar. Entonces, tu preocupación es que la CBDC podrían sacar del negocio a los bancos comerciales más pequeños. y sabes, estuve en una reunión aquí en Tokio ayer hace cinco o seis años y uno de los gobernadores del Banco Central suizo estaba aquí y le preguntaron ¿cómo? ¿Cuándo finalmente van a hacer un proyecto de CBDC? Y ella dijo, mira, esto es delicado, no estamos en ese negocio, ese no es nuestro papel, al menos por ahora. Eso es lo que quiso decir, ¿verdad? Eso como si el Banco Central comenzara a competir directamente con los pisos en bancos minoristas locales. Creo que sí. Y sabes, no, me cuesta ver el argumento de por qué necesitamos esto, porque todo ya es digital. Sí. Entonces, los argumentos son, uno es, bueno, vamos a usar blockchain, así que realmente obtienes privacidad. Está bien, ¿de acuerdo? ¿Vas a confiar en que el Banco Central no tenga alguna forma de entrar ahí? Porque sabemos que blockchain en realidad no es completamente opaco. Los gobiernos pueden entrar ahí. Y el otro argumento que creo que es válido es que los bancos discriminan especialmente contra las personas de muy bajos ingresos. Así que en los Estados Unidos solíamos tener un 25% de personas sin acceso a servicios bancarios. No sé si ese sigue siendo el número correcto o no. Los bancos obviamente prefieren depósitos más grandes sobre depósitos pequeños porque es menos costoso tener una persona que tiene un depósito de un millón de dólares en lugar de un millón de personas que tienen depósitos de un dólar. Así que tenemos una población sin acceso a servicios bancarios. Mi alternativa sería un sistema de ahorro postal que tuvimos en los Estados Unidos hasta 1965. Japón tenía el banco más grande del mundo que era el banco de ahorros postales de Japón. Usar las oficinas de correos ¿de acuerdo? Y hacerlo gratis y darles tarjetas a las personas. ¿Por qué necesitas un banco central para hacer estas cosas? Ya tienes la oficina de correos en todas partes. Desafortunadamente en los Estados Unidos las hemos estado cerrando en parte debido al presidente Trump cuando estaba en el cargo. Así que reabran las que cerramos. La mayoría de la gente puede caminar o ir en bicicleta a su oficina de correos, darles una cuenta gratuita y permitirles hacer todo lo que pueden hacer en un banco a través de la oficina de correos. Y eso resuelve ese problema creo. Creo que es una mejor solución que un banco central. Esta es una discusión fascinante y todavía me gustaría continuarla por un buen rato pero tenemos que concluir. ¿Dónde recomiendas que la gente vaya para encontrar tal vez tus escritos y en general para educarse sobre una forma realista de ver la economía? ¿Cuál es el mejor lugar para hacerlo? ¿Cuál es el mejor one-stop-shop? Bueno, el Instituto Levy, www.levy.org no creo que sea el oficial pero te llevará allí. Tenemos, creo, miles de artículos publicados allí de diferentes tipos, documentos de trabajo, informes de políticas, notas de políticas, documentos de una página. Muchos de ellos, la mayoría, son sobre temas de políticas incluidas las políticas de MMT pero todo tipo de temas de políticas y muchos de esos están escritos para un público general. Algunos son más técnicos. Y luego, para MMT mencionaste uno de mis libros. Para el realmente básico, tengo un libro de caricatura sobre MMT, Dinero para principiantes, que cualquiera puede leer. Mi hija de seis años lo llevó al aula para leer y puede dar una comprensión del dinero y luego otro llamado. Hacer que el dinero trabaje para nosotros, que está dirigido, digamos, a estudiantes de secundaria y superiores, estudiantes de secundaria y universitarios o al público en general sobre la MMT. El libro de Stephanie Kelton también es muy simple para un público general. Y finalmente, permítanme decir que hay un documental sobre la MMT. Se llama Finding the Money y ahora está disponible para streaming. Está en inglés, pero muy pronto será doblado al chino y no sé en qué otros idiomas. Es realmente fantástico. Es entretenido, completamente preciso en la visión de la MMT sobre cómo funcionan las cosas. Es histórico e interesante y realmente te da mucha información sobre la visión del mundo de la MMT. Voy a encontrar el enlace a este y pondré todo en la descripción de este video. Todos, échenle un vistazo. Profesor L. Randall Ray, muchas gracias por su tiempo hoy. Está bien, gracias. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.